La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia En un tiempo, sí, pero antes de entrar, pero no tenía mucho fondo como que sostener. Mi nombre es Dominica Rosario Foto. Yo vengo a Foy, a Google, a Canadá en Amarás. También tengo aventura. A través de esta institución, he podido realizar mis estudios en la primaria y en la secundaria. Y ahora estoy en la universidad. Y agradezco mucho a esta institución porque esta institución me ha venido. Now, the model that Children of the Nations has actually adopted for our microfinance program mirrors the group model that our partner Esperanza Internacional uses. Now, by group model, what I mean is we give loans to individuals and groups that are no smaller than 10. Now, each person is responsible for the individual debt that is owed, but the group is responsible for all 10 loans. This creates a social collateral or pressure to make repayments. So, if one person doesn't make the repayment, the whole group itself is affected. Porque el programa al sostenimiento no solamente es escolar, sino de alimento. Y puede hacerle que el niño tenga mejor educación. Bueno, que proyecto mi esperanza, que ayuda a la familia a tener un negocio productivo en sus hogares. Que es un programa que le permite avanzar y crecer. Bueno, mi recomendación sería, ok, let's build it in the context for our communities, in the context of what is the people contributing, besides coming to the meaning. So, making people pay for it. In a way that is no exploitation, we're not making money out of the people, but in a way that will make the project sustainable. Thank you. Gracias por ver el video.